Música Gracias a la solicitud de un suscriptor voy a hablar de Mercury Global Mi nombre es Héctor, te doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y vamos a decirle la pena o no Bueno, antes de comenzar a hablarles sobre este proyecto Quiero darle un agradecimiento a todas las personas que interacturan, que se suscriben, que comparten La verdad se los agradezco de corazón Y comencemos Bueno, lo primero que vi me llamó la atención es este logotipo de aquí Yo recuerdo que alguna vez lo he visto en el Seguro Social de México No tengo idea de qué significa este logotipo Pero si pones Seguridad Social en México Te va a aparecer Es este logotipo Si alguien sabe qué significa, por favor, les pido que lo compartan No sé si es exclusivo de México Si significa Seguridad Social o qué significa en sí la verdad Pero a mi punto de vista no tiene nada que ver con el proyecto que están promocionando Ahora veamos qué es lo que es Mercury Global Mercury es una comunidad global de gente basada en la confianza mutua y una de esfuerzos para alcanzar los objetivos de cada participante Mercury Global es uno de los proyectos de comunidad Mercury del cual provee a cada participante la oportunidad de crear básico flujo de efectivo para alcanzar el nivel de prosperidad y sustentabilidad Cómo funciona el proyecto Toma el control de los fondos disponibles de los participantes y los redistribuye usando una técnica, una fórmula única Cada semana una porción de los fondos disponibles es distribuida entre los participantes De acuerdo a lo que haya aportado cada quien, cada jueves, cada martes, todos los participantes podrían hacer la adquisición para fondos La base para el trabajo del proyecto seleccionar criptodivisas, como se muestra, la estabilidad, relatividad e independencia por un largo tiempo Si básicamente tú vas a cooperar una porción, vas a confiar en alguien, supuestamente entre otros usuarios Pero seamos honestos, no hay modo de conocer a otros usuarios, ni siquiera hay modo de conocer a los dueños, a los que están detrás de esta página De hecho no sé si está en otros idiomas Sí, está en español también Lo primero que hayan de saber es a quién le van a dar sus fondos En este caso se supone que es a otro usuario, pero no tenemos idea de cómo contactarlo ¿Habrá alguna persona detrás de la compañía? Sí, debe haber alguien, esta persona va a decidir los fondos Y muy seguramente se va a esfumar cuando considere la cantidad adecuada En este caso no se ha esforzado ni siquiera en justificar un modo de obtener los fondos Sino que hablan únicamente de la confianza mutua Esto significa que los fondos no los multiplican Simplemente van consiguiendo más y los van distribuyendo Les recomiendo ampliamente que no inviertan aquí si no quieren perder su dinero Esto sería todo por hoy ¿Qué negocio quisieran que investiguen? Y no olviden, ¿qué van a hacer hoy? Pues mejorar su futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!